¿Qué es el expresidente Álvaro Uribe? Yo estoy ahí, por una razón, porque es que el presidente tiene con nosotros, o por lo menos conmigo, varias cosas que se traslapan. Amistad, un accionar que se ha hecho en un mismo partido y además es ganadero. Es decir, es beneficiado de derechos, porque recordará que lo que han pretendido desde el primer momento, las barras bravas del petrismo, es querer invadir la finca de él. Entonces creo que actúa con la prudencia de una persona que tiene las canas y la experiencia para dejar las cosas ahí. Estará dejándome actuar en el marco de mi condición de presidente del gremio.